bienvenidos al episodio número 17 de hablando como los locos tu podcast preferido tu podcast antivirus tu podcast superhéroes si yo soy jonathan castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos siente hace relájese porque este episodio va a estar muy bueno vamos a hablar sobre los superhéroes si a usted en la calle le preguntan cuál es el antídoto para el kobe 19 y toda la pandemia y todo esto usted le va a decir el único el único antídoto es escuchar el podcast de jonathan específicamente ese episodio número 17 porque va a hablar de los superhéroes y a todo el mundo le gusta los superhéroes y te va a mantener en tu casa entonces bueno en este episodio vamos a hablar sobre los héroes los superhéroes que no es lo mismo tampoco es lo mismo un villano que un supervillano quiénes son los antihéroes cuáles son esas parodias que se han hecho sobre los superhéroes vamos a hablar también sobre los superhéroes latinoamericanos hechos por mismos los mismos latinoamericanos vamos a hablar sobre un superhéroe venezolano que se llama el patriota vamos a hablar sobre el chapulín colorado cuáles son esas curiosidades que envuelven al chapulín colorado vamos a hablar sobre muchas cosas sobre este tema pero antes te pido que pinches ahí en ese botón que dice suscribirte para que seas parte de hablando como los locos y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones te recuerdo que si nos vemos por youtube pero nos escuchamos por todas las plataformas de podcast y por supuesto tú estás esperando las cuatro noticias más locas de la semana y bueno yo no voy a hablar mucho porque esto ya es tradición vamos a empezar ya tradicionalmente las noticias más locas las noticias más locas es presentada por adanas accesorios un filete de carne cruda cobra vida y empieza a moverse en una tabla de cortar en las redes se ha vuelto viral un inquietante vídeo que muestra el movimiento en que un trozo de carne cruda parece cobrar vida sobre una tabla de cortar donde empieza a moverse lo que ha dejado que ha abierto a cientos de miles de internautas algunos usuarios achacaron lo que dio al fenómeno conocido como memoria muscular cuando la carne está tan fresca que las terminaciones nerviosas del animal todavía siguen vivas provocando extraños movimientos espasmódicos un camión con un hombre sobre un capó viaja a toda velocidad un vídeo con un hombre medio vestido agarrado al capó de un camión en movimiento por una carretera gritando y golpeando el parabrisa fue publicado en las redes sociales y no tardó en volverse viral el hombre cuyo nombre se desconoce salió de su coche comenzó a caminar por la carretera y saltó sobre el capó de un camión el conductor entró en pánico cuando el sujeto empezó a golpear el parabrisa de su camión con un objeto metálico por lo cual aceleró girando de un lado a otro para quitárselo de encima el hombre fue llevado al hospital y de momento se desconoce los motivos de sus acciones una gaviota atravesada por una flecha sorprende al poder volar e incluso robar comida el ave que a pesar de la grave herida puede volar sin ningún problema acude con frecuencia desde marzo a un restaurante en inglaterra para escamotear papas fritas y trozos de pollo parece que la flecha de 45 centímetros que tiene atravesada en el pecho no le molesta para nada los lugareños están muy preocupados por la salud del pájaro y han intentado atraparlo para llevarlo al veterinario pero éste siempre se escapa se encuentran con tres o sesnos hurgando en su cocina una mujer de alaska eeuu se grabó esta semana su encuentro con tres o sesnos que buscaban en su basura y en su fregadero los animales se asustaron tanto como la dueña y empezaron a buscar desesperadamente una salida finalmente encontraron el modo de pasar por una puerta y se reunieron con su mamá osa cada semana un tema los temas polémicos que quizás a muchos no les gusta hablar pero si escucha bienvenidos muchachos a este tema lo que son los superhéroes yo me di la tarea de investigar sobre los superhéroes porque he visto ya muchas películas muchas series pero bueno les confieso que en un principio a mí no me gustaba mucho este tema de la ciencia ficción y todos los efectos especiales porque pensaba que carecían de cierto tipo de profundidad o de inteligencia en sus películas pero ya me doy cuenta que no es tan así no es que todas sean mira qué películas tan profundas pero si tienen un grado muy muy chévere de intriga de unos guiones muy buenos y unas historias unos relatos muy buenos entonces bueno lo quise hacer también porque conozco a un artista plástico llamado mar cruz que venezolano y tiene un cómic que se llama el patriota pero bueno investigue investigue sobre este tema porque me está emocionando este tema de los cómics capaz que un cómic como se llamará el cómic de jonathan como se llamará el superhéroe de jonathan al final de este episodio yo se lo voy a decir pero en un principio le voy a contar de dónde vienen los superhéroes pues señores los superhéroes vienen de las mitologías las mitologías de los dioses las deidades las civilizaciones que creían en estos dioses super poderosos verdad zeus de la mitología griega llave de la mitología habrán abrán mica odin de la mitología nórdica era de la mitología egipcia júpiter de la mitología romana y así un sinfín de creencias de que habían unos dioses que manejaban todo el destino de la humanidad y ellos salvaban a quienes ellos creían que era el conveniente pero el primer superhéroe que se conoce como superhéroe podríamos decir que es la pimpinela escarlata de 1905 que la lo creo el personaje lo creo una baronesa británica llamada enma harsey de orsey creó el personaje de sir percy black kenny un tipo interesado solamente en su apariencia pero que en la noche se convertía en la pimpinela escarlata salvando a los aristócratas inocentes de ser decapitados de en la guillotina de la revolución francesa o sea esto podríamos decir que es un superhéroe pero los superhéroes no tienen superpoderes y todo esto se dice que este fue como que el comienzo de aquella persona enmascarada o que nadie conocía miren 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 está esto esto tan bueno que conseguí del personaje que se llama el hombre de cristal de la película el protegido los egipcios dibujaban en las paredes y hay países que todavía transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió experimentó entonces a esas experiencias y a esas historias la embulló en una máquina comercial y eso fue lo que hicieron pues esto fue una gran oportunidad para aquellos dibujantes de crear relatos historias personajes que lo llevarán a la comercialización de vender estas historietas o estos cómics como ahora los conocemos y luego bueno las películas y todo lo que lo que enmarcó a toda esta era pero todo esto sirvió para hacer una guerra paralela se estaba desarrollando la segunda guerra mundial pero en paralela en eeuu que fue donde comenzó donde fue este boom de las historietas los cómics y los superhéroes ellos tomaron como armas esos símbolos como superman como el capitán américa y todos estos personajes pero bueno vamos cronológicamente a ver cómo fue esto en la edad de oro de los superhéroes fue de 1938 a 1945 segunda guerra mundial el personaje de fandom el fantasma de 1936 mandrake el mago en 1934 creada por lee fight en eeuu superman 1938 creado por jerry single y joy schuster los dos eran de padres judíos uno era de canadá y el otro de eeuu en japón hubo un superhéroe que se llamó fantasma górico en 1930 el más antiguo se dice que éste si éste era fue el primer superhéroe creado ajá fantasma górico y fue creado por takeo nagama sub también llamado murciélago murciélago dorado y se le considera el primer superhéroe como ya les dije de la hito historieta namur de 1939 que es un submarino a que se le se les asemeja esto éste fue una invención de marvel comics batman de 1939 creado por bob kane y bill finger la antorcha humana 1939 primer superhéroe de marvel flash y linterna verde en 1940 y ahí se desataron pues hacer miles y miles miles cientos de superhéroes termina entonces qué pasa termina la segunda guerra mundial y todo el mundo devuelve todos los soldados que sobrevivieron todo este tema y entonces ellos dicen y ahora y ahora qué vamos a hacer contra quién vamos a luchar si ya terminó todo esto la portada del primer de la primera historieta de dc comics fue del capitán américa lanzándole un golpe a hitler pero ya ha terminado todo esto cuál era el villano entonces llega la edad atómica oscura de los cómics de los superhéroes 1945 1956 las historietas desde superhéroes fueron sustituidas por otros tipos de géneros como las series negras historietas infantiles románticas de monstruos o western todo cambió acá pero un hecho que fue muy importante para los que ahorita llaman así esa sociedad de cristal que todo le perturba y le parece amoral y todo este tema bueno hubo un psiquiatra que se llamó fredic werstein que hizo un libro que se llama se titulaba la seducción del inocente en 1950 aquí afirmaba que los superhéroes distorsionaban la realidad superman cuando vuela generaba falsas esperanzas que batman y robin tenía una relación pedófila y que la mujer maravilla no estaba en igualdad con los otros personajes y además generaba conductas agresivas y violentas entre los jóvenes esto generó que tuvieran que hacer reglamento para estas historietas y ya la violencia esa sangre porque ya estaban bastante dark un sinfín de escenas violentas ya no lo podían hacer y les pidieron que fueran un poco a levantar la moral ciudadana por decirlo así el estilo civilizado de la sociedad norteamericana y veíamos bueno un superman en una cocina de una ama de casa o dando no sé publicidad a diferentes organismos de los eeuu pero llegó la edad de plata que vino de 1956 a 1970 entonces aquí siguiendo con la estela de la liga de la justicia la editorial marvel comics que antes se llamaba timely publication en 1961 con el editor y guionista famosísimo ahora stan lee trabajó con varios dibujantes y aquí es cuando empiezan ellos a lanzar varios superhéroes los cuatro fantásticos fueron los primeros después vino hulk después thor spider-man dar débil x-men y bueno para usted de contarse desató esta cantidad de superhéroes uno de los méritos de stan lee es la humanización de los personajes por ejemplo spider-man fue una persona un chamo abusado en clase dar débil era una persona ciega thor cuando era humano tenía una discapacidad motora y cojeaba ironman estaba enfermo del corazón los x-men eran jóvenes marginados y bueno aquí hubo una ola de críticas por los derechos civiles de eeuu edad moderna bueno aquí viene watchman que a mí me parece que la película es extraordinaria y la serie es extraordinaria pero al creador de watchman no le gustó pero bueno aquí empiezan las adaptaciones cinematográficas superman en 1978 batman en 1989 y 1992 con tim burton blade en 1998 x-men spider-man 2002 y se desató la cantidad de películas de ciencia ficción voy a tomar café yo estoy seguro que todos los super los superhéroes toman café fíjense la los orígenes de un superhéroe son los siguientes una capacidad especial tiene que tener alguna discapacidad especial una lucha de una lucha desinteresada en defensa de los inocentes no es una lucha personal es una lucha en defensa de los de los de los inocentes perfección anatómica debe ser bien 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 apuesto el tipo o bien apuesto la señorita o la señora una identidad secreta por supuesto una identidad secreta con un uniforme por supuesto y un villano en su contra esto es como que lo que engloba un superhéroe y las características de un supervillano es igualmente las mismas características de un superhéroe solo que es el personaje antagónico pero ahora venimos con algo muy interesante que son los antihéroes porque escuchaba por ahí mucho los antihéroes este es un antihéroe que es un antihéroe realmente que es un antihéroe bueno es una persona con superpoderes pero tiene las siguientes características diferentes a el superhéroe tradicional son asociales amorales inteligentes enajenados crueles desagradables muchas veces o simplemente ordinario o sea es una persona normalita sin seguramente no será muy apuesta seguramente no tendrá algunas poses como superman ni algunas costumbres muy sofisticadas pero estas personas van por lo suyo si ellos tuvieron una pérdida que le mataron a su papá y su mamá en un callejón y salieron las perlas entonces esta persona va en busca de esa incógnita que le perturba en toda su vida que es como una pesadilla pues si estoy hablando de batman batman señores es un antihéroe pues si es un antihéroe y muchos creíamos que era un superhéroe pero este personaje se engloba en estas características de el antihéroe pero hay otra otros personajes que son antihéroes por ejemplo la máscara que lo interpretó lo interpretó jim carly pues ese es un antihéroe no es un héroe ve de venguetta también es un antihéroe de pool por supuesto es antihéroe una persona que puede ser desagradable que puede ser malhumorada que no es empática para nada ok superhéroes latinos hecho por latinos en méxico por supuesto el chapulín colorado que fíjense que él hicieron como un personaje en los simpson que es el hombre abeja y esto está hecho por el chapulín colorado tenemos al zorro tenemos a águila solitaria el gato negro el pantera el santo que es mítico un súper se podría decir que es un héroe no es un superhéroe pero es extraordinario tuvo sus películas tuvo sus cómics tuvo su casi que creo que también tuvo su comiquita bueno pero calimán también fue un personaje un superhéroe de cómics muy muy reconocido en méxico el hombre increíble calimán en argentina el caballo rojo tenemos el éternauta tenemos un personaje que me quede loco muy bueno y hicieron como una película o van a hacer una película que se llama el cazador que tiene una cruz invertida en su máscara y toma mate es un vacilo porque hay una escena y que el tipo está así bien fuerte y no sé qué voy a tomar mate un vacilón en chile en chile mirage man que vi un poquito de este de este cómic está muy bueno tienen uno que se llama un meteoro pero no es meteoro en la comitita no es otro meteoro tienen capital júpiter y tienen cobre que es muy famoso y también está buenísimo pero este cobre lo hizo una empresa de cobre porque es el mineral que se extraen allá de allá de chile muy bueno en venezuela a después de le voy a hablar sobre venezuela todavía no voy a llegar hasta allá colombia tienen uno muy muy bueno que hasta hicieron unas animaciones se llama sambo den de toda la historia envuelve el tema de la colonización de los españoles y sambo den de es el que lucha contra los españoles muy muy finos tienen en perú leo furia tienen súper cholo que es mítico es un superhéroe de años y años que está siempre por la justicia de los indígenas de allá del perú y vamos con ecuador el capitán escudo es el más el más importante en ecuador bueno en venezuela hay un compañero que se llama es un artista de hace mucho tiempo en 1993 saca el patriota el patriota tiene un bate es su artificio es su es su es su herramienta para luchar por la justicia y bueno pueden ingresar a la cuenta de instagram de carlos cruz el maestro carlos cruz que se los voy a colocar por acá y también tiene una página web y creo que es la única persona que está haciendo un cómic sobre la pandemia se llama vacuna y bueno también hace algunas algunas ilustraciones ahí es un artista plástico muy completo y lo invito a verlo y bueno estoy contestando con él para ver si le hago una entrevista porque me parece maravilloso todo lo que ha hecho no nada más en estos 10 años sino desde hace mucho tiempo entonces bueno lo lo invito para que ustedes vean que el que venezuela si tiene su superhéroe y se llama el patriota y a los que se pongan pop y bueno el patriota le da un batazo y los mandan los sacan del campo mira también en venezuela hace muchos años atrás en 1981 tiene un superhéroe venezolano se llama bush master pero es una persona es su identidad realmente es bernal rojas que es un herpetólogo un herpetólogo es el que estudia a los reptiles y tiene un traje más o menos como un reptil en uno de los volúmenes de las historietas conoció a batman y a roby ayudándole a desactivar una bomba en venezuela y bueno este personaje formó parte de los guardanes globales así se llamaba bueno y además de esto les cuento que no me no me quedé ahí investigue sobre algunas curiosidades de los superhéroes y me conseguí cosas interesantes por ejemplo lobo un personaje de DC comics es inmortal lo es después de haber muerto en la primera vez aunque armó tal jaleo y molestia que fue expulsado del infierno y el purgatorio y el cielo hay un decreto divino que impide la entrada de lobo a ninguno de estos lugares clark kent también aparece como personaje en marvel comics ha aparecido haciendo cameos y su papel es de un simple periodista sin poderes su primera aparición fue en los x-men aunque también se le ha visto en la serie de thor y de spiderman para los que no saben clark kent es superman el primer supervillano con el que se enfrentó batman fue el joker y no el pingüino tampoco dos caras tampoco fue hugo strange el origen de las tortugas ninja es una parodia y homenaje al origen de dar débil al igual que a matt murdoch en dar débil a las tortugas ninja le cayó líquido radiactivo encima creciendo y adquiriendo formas antropomórficas humanas originalmente hulk era de color gris cambió de color verde poco después y el motivo fue que en los años 60 costaba mucho más caro imprimir en color gris y era más fácil hacerlo en color verde hay 19 tipos de kriptonita la kriptonita verde que es más común y le quita los superpoderes a superman debilitándolo o incluso podría llegar a matarlo pero además existe la blanca que es letal para cualquier tipo vegetal la negra que divide a superman en dos individuos la plateada que provoca alucinaciones y la dorada que hace perder los poderes a superman y de forma definitiva otra que es muy curiosa es la kriptonita rosa que hace florecer los instintos femeninos a los hombres lo nuevo y lo viejo del cine para ver escuchar y sentir el sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o mal como decide lo que es gracioso o no yo volveré antes de que esta banana llegue al suelo de artistas y locos todos tenemos un poco de artistas y locos todos tenemos un poco y de locura podemos hablar mucho si se trata de este tema de los superhéroes del cómics y locura fue lo que hizo el chapulín colorado porque yo creo que es la parodia más acertada y más completa que se ha hecho de un superhéroe por diferentes razones y le voy a dar algunas de las características importantes de este personaje la ch la ch se repite en todos los personajes el chompiras el chao del 8 el chapulín colorado casi todos los personajes tenían ese esa ch al principio fue casualidad pero después él a todo le ponía ch como el chipote chillón la chicharla paralizadora las pastillas chiquitolinas todo con ch el corazón a se puso un corazón porque decía que si bien era un superhéroe era un tipo normal que generalmente no le salía nada bien pero tenía buen corazón todo por eso hizo se puso el corazón ok entonces también tenía sus villanos y aquí tengo una lista de los villanos super sam que es él como que la extrapolación del tío sam que es un personaje malévolo que viene a traerla ese argumento imperialista de norteamérica de eeuu entonces está el tío sam y está este personaje que se llama super sam villano de el chavo del chapulín colorado y yo creo es un tema y anti imperialista el chapulín y anti imperialista bueno ahí lo tienen y lo personificaba perdón de amor el tripaseca el cuajinais el chori la minina el rascabuche el montosísimo kit la rosa remorosa el chompiras y el pocas trancas seguramente habrá muchos pero bueno estos son los que conseguí el chapulín colorado lane ese es el nombre completo del chapulín colorado el papá se llamaba pantaleón colorado y roto ese fue su padre pero su madre fue luisa lane esa no es la la esposa de superman pues sí ya entienden no bueno bueno qué otra cosa les puedo decir bueno yo hice una encuesta como siempre tengo acostumbrado a hacer encuestas pero esta la hice personalizada ajá y aquí tengo a las personas que respondieron qué nombre tendrías y qué superpoder tendría si fueras un superhéroe o una super heroína poquito bello que es una amiga mía de facebook la conocí nada más una sola vez y después vino vino la pandemia ella me dice que tendría supervelocidad y se llamará se llamaría flash gear pero tendría más responsabilidad que van real mi hermana mi hermana me dijo yo quiero participar en esa encuesta me dice que ella se llamaría superchip y tendría velocidad y volar y ahí se unió mi sobrina y dijo que ella se llamaría super toddy porque porque tendría todos los superpoderes del mundo mundial norberto guzmán que tiene su podcast pónganse al tiro que los invito siempre los todos los estoy invitando a ver pónganse al tiro muy buen podcast él me dice su nombre sería cusimán y su superpoder sería detener el tiempo como sabrina la bruja adolescente lo tenía que decir tú me lo escribiste yo no lo quería decir dejarte en evidencia pero bueno ahí está norberto yo creía que me ibas a responder otra cosa pero bueno normal mira esto estamos pendientes para hacer esa vamos a hacer un contacto vía zoom y vamos a hacer un especial méxico venezuela quiero mandarle salud a muchas personas porque nunca lo hago y me siento mal cuando me escriben me escriben me escriben me escribieron bastante en el episodio pasado número 16 en donde hablamos sobre el circo pónganse al tiro norberto cusi saludo hermano ya sabe estamos pendientes para hacer ese episodio méxico venezuela saludos también a michelle cablo que es una youtuber del grupo de youtube bárbara alberti de modo alberti que también está ahí siempre lucía franco y también que desde el grupo pero también está mi amiga y es que me escribió por ahí y yo le te va a pasar un mensajito por whatsapp está también mi mamá por ahí con unas ollas que se les cayeron ok está hmb gamer que me dijo que era de paraguay y le mandaba salud le mandara saludos están los hermanos pirañas que es un pan unos panas que están en argentina y pescan pero como estamos en pandemia en pandemia no han pescado pueden es pescar un coronavirus y por eso no han salido de su casa me pidió también que lo saludara este pana de ecuador con raúl montero saludo hermano de ecuador a darwin recio que es el pana del grupo de los podcasters que el pana es de santo domingo y 100 tiene su podcast que se llama la ideología la ideología de darío y my diva negra y su gatos gaticiento que se cayó del piso 5 de este edificio porque andaba no sé qué haciendo el gato gaticiento entonces lo operaron lo operaron y está ahí ya recuperándose también le mando un saludo a osmeli pero no me acuerdo no me acuerdo el nombre osmeli y valeria villamizar de ellas si me es el nombre porque es la hija y siempre la vi la vive regañando y le dice villamizar osmeli osmeli rodríguez es el apellido rodríguez que otra cosa no yo creo que hasta aquí hasta 8 pasó algo muy gracioso que fue que se me olvidó algo que les niegue comentar y resulta ser que la rueda eléctrica y me la lleve eléctrica es la planta para los que no saben y me escuchan es un cactus y yo le digo la planta y de apellido eléctrica ajá qué es lo que le iba a contar que dice cómics va a lanzar un fandom que es el fandom cuando es la nueva apuesta de warner bros para los seguidores de dice cómics en tiempos del nuevo coronavirus warner bros ofrecerá una experiencia única a los fanáticos de dice cómics y organizar a los fanáticos de dice cómics y organizará el dc cómics y organizará el multiverso dc fantástico no en tiempos de el nuevo coronavirus warner bros ofrecerá una especie una experiencia única a los fanáticos de dice cómics y organizará el dc fandó un evento virtual y gratuito inspirado en el multiverso de dice cómics este se desarrollará el 22 de agosto y transportará a los aficionados al interior del multiverso dc con novedades y curiosidades sobre de warner bros sobre las películas series programas de televisión y videojuegos como estará organizado dc fan tal tendrá seis áreas diferentes y completamente programadas según el comunicado tendrá una zona principal llamado el salón de los superhéroes donde se observará la programación especial paneles y revelaciones de contenido de amplia variedad de películas series de televisión y juegos disponibles en varios idiomas desde el salón de los superhéroes los fanáticos del multiverso dc podrán explorar estos cinco mundos adicionales que va a pasar este día que todo el mundo va a estar pendiente de esto y se va a paralizar las redes sociales creo que es algo que no podía dejar pasar por alto y ni lluvia ni coronavirus ni mi mente despistada va a ser que yo deje pasar esta información dice cómics la fan don esto será el 22 de agosto que otra cosa te iba a decir que si tienes algún comentario lo puedes hacer aquí abajo en este canal de youtube puedes comentarme cuál sería tu nombre si serías un superhéroe o cuál sería tu superpoder también dime cuál superhéroe me faltó qué villano es tu favorito bueno y me puedes comentar cualquier cosa para alguna para alguna fiesta virtual también me puedes escribir no hay ningún problema y yo creo que hasta aquí hasta aquí este episodio número 17 yo soy jonathan castro y no contaban con mi astucia será hasta una nueva oportunidad chau y y